Hola, buenos días desde Fundación Amantes de Terreno. Hoy queremos hablarles de un refrán que dice Por San Blas, otro roscón verás. Y es que después del roscón de Reyes, del roscón de San Valero, que es el 29 de enero, llega el 3 de febrero, el día de San Blas y... otro roscón que nos comemos. El día 3 de febrero se celebra San Blas, es el protector de las gargantas. Así que se pueden hacer ustedes una idea de que las días de la Fundación nos sumamos siempre a la celebración, ya que es nuestro instrumento de trabajo. Además, Don Blas todos los años nos pasa un rollo bendito para acompañar el café, que es el mejor. Se hace una misa y se suelen llevar a bendecir dulces o lo que se quiera, pero lo más tradicional es el rollo. ¿Por qué es el protector de la garganta? A San Blas se le atribuyen numerosos milagros de sanación de la garganta, pero el más famoso es el que salvó a un niño al que se le había quedado atragantada una espina de pescado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.